Este imponente coloso le da la bienvenida a todos los turistas que visitan esta zona. Se trata de uno de los volcanes más activos del país, pero desde el 2010 no ha tenido actividad. Una nueva campaña busca atraer a los turistas para dar a conocer otros atractivos. Nos encontramos en este hermoso destino turístico. A mis espaldas, la catarata Río La Fortuna, una catarata de más de 70 metros. Vamos a conocerla. Hacer el esfuerzo físico para venir a ver esta catarata desde esta perspectiva definitivamente vale la pena. Se lo recomiendo. Es uno de los atractivos turísticos que tenemos en la zona, ¿verdad? Uno de los más visitados en realidad. Principalmente por la atracción de la catarata, que mide aproximadamente unos 70 metros de altura. Bueno, también por la importancia que se puede observar de naturaleza, vegetación, ¿verdad? Esta catarata aproximadamente tiene unos 20 años de estar funcionando en sí. Todo el mundo debería venir a conocerla porque es algo que está súper cerca, desde dentro de San José, de Guanacaste, y es algo que no se ve en todo lado. Entonces es algo que la verdad vale la pena ver. Pues llegamos a Costa Rica hace una semana y la verdad que estamos impresionados con todos los paisajes que hemos estado viendo y todos los sitios que hemos visitado. Y en especial este sitio nos está gustando mucho. Siempre diciendo eso de pura vida, muy alegres, muy contentos. Nos sentimos como en casa. Las aguas termales son consideradas uno de los principales atractivos de este lugar. Son ricas en minerales y destacan por sus propiedades terapéuticas. La Organización Mundial de la Salud reconoce sus beneficios tanto químicos como biológicos. Lo que nos caracteriza realmente es lo que tengo a mis espaldas, el río de agua termomineral, que nace en las faldas del volcán Arenal y fluye por toda la propiedad formando más de 20 pozas, piscinas y cascadas naturales en medio del bosque tropical lluvioso. El río de agua termina, al fluir directamente del volcán, contiene muchos minerales que ayudan, favorecen a la piel, desintoxican la piel, ayudan con las células muertas de la piel. La fortuna también brinda a sus huéspedes un estado de relajación máxima con masajes y expoblaciones con productos naturales de la zona. Tratamientos con un costo aproximado de 80 dólares. Uno de los productos más utilizados es el fango, que ayuda a cicatrizar, desinflamar y es sedativo. Además se aplica con masajes relajantes que permiten la estimulación y la eliminación de estrés. Estamos con una, tal vez no es una innovación, sino que es un producto que ya existe en la fortuna. Se desarrolló siendo una zona turística netamente de un potencial termal y de lodos volcánicos impresionante. Entonces nosotros queremos que los costarricenses se den cuenta y toda la gente de Centroamérica se den cuenta de que hay un producto ya desarrollado, que queremos que la gente conozca este lugar. Con el eslogan Más que un volcán, la fortuna también ofrece actividades como canopy, rafting, puentes colgantes, viajes de lancha, cabalgatas, entre otros. Esta zona turística se caracteriza por su gran desarrollo económico, pero lo que más llama la atención es que los servicios y los hoteles son ofrecidos por familias costarricenses y son considerados de calidad mundial. Desde la zona norte de Costa Rica para C24 Noticias, Daniel Fernández.